Si te gusta maquillarte pero no puedes porque tienes la piel sensible, te lloran los ojos, te irrita la piel, todo te pica Quédate porque este vídeo es para ti Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien La verdad que recibo muchos mensajes preguntándome si hay maquillaje para pieles sensibles Si hay algún maquillaje especial para la gente que no se puede maquillar Porque tiene piel sensible, porque le irritan los ojos, porque le lloran los ojos, porque le pica la piel cuando se pone maquillaje Yo siempre os recomiendo la misma marca que es Physicians Formula Son productos que me enviaron hace bastante tiempo desde Maquillalia y aún los tenía aquí guardados Me encanta la marca, ya os lo digo desde ahora Estos productos no sé cómo me irán pero la marca en sí me gusta mucho, me gusta mucho su filosofía Y así aprovecho y todas esas personas que tienen la piel más delicada a la hora de maquillarse Para que veáis si os gustan o no os gustan estos productos Tengo que decir que este vídeo no es en colaboración con Physicians Formula Physicians Formula no sabe ni que yo existo Es verdad que estos productos me los mando Maquillalia Pero este vídeo no está patrocinado Os voy a dejar los enlaces que encuentro en la caja de información Pero vosotros podéis comprarlos donde queráis Esta marca se vende en Maquillalia, en Primor, en Druni Creo que también, yo todo lo que encuentro os lo voy a dejar enlazado en la cajita de información Y dicho todo esto, empezamos Es una marca que fue creada en 1937 Con lo cual lleva muchos años en el mercado Por algo será, y la creó un alergista ¿Se dice así? ¿Alergólogo? Una persona que estudia las alergias, básicamente Y la creó para su mujer que tenía lupus El lupus es una enfermedad autoinmune Eso quiere decir que tu propio sistema inmunitario Daña las células y los tejidos que están sanos por error Y él quiso pues crear esta línea de maquillaje para su mujer Qué bonito y qué grande es el amor Si vas a su web te dice que son productos con ingredientes totalmente naturales Orgánicos y para todo tipo de pieles Todos los productos de Physicians Formula cumplen estrictos requisitos Siendo así mismo todos ellos hipoalergénicos, seguros para una piel y ojos sensibles Con lo cual vamos a empezar ya a probar todo esto Y como siempre voy a empezar por los ojos Ellos me enviaron esta paletita pequeñita Con colores bastante neutros Que oye, para el día a día no están ni tan mal Es una paleta pequeñita con los tonos básicos para hacerte un maquillaje súper sencillito Que sepáis que también tienen esta Esta ya os la enseñé el año pasado Esta sí que la compré yo Es de tonos rosaditos Además ya veis la pegatina La persona que me seguí hace tiempo ya sabe por qué es esa pegatina Esta de aquí es muy bonita Si os gustan los tonos rosados funciona muy bien Pero como esta ya la he probado Y esta no, pues vamos a probar hoy esta Porque me voy a hacer un maquillaje sencillito Que luego tengo que salir a comprar Para que también sea fácil para vosotros Con lo cual acerco la cámara para que veáis mucho mejor el maquillaje Mucho mejor así Face to face Lo primero que voy a hacer Que es lo que siempre hago Es ponerme una prebase Ya sabéis que para mí este paso es imprescindible Voy a empezar poniéndome este tono café con leche Y lo voy a poner en la cuenca A modo de limpia para brisas La verdad que pigmenta muy bien Yo tengo que decir que de esta marca Tenía una base de maquillaje y ya la gasté Era una de mis favoritas Es una base que se hizo muy viral Me voy a hacer un maquillaje como de diario Voy a coger ahora el tono más oscuro Para oscurecer la V final Esta paletita huele a verano Bueno, pigmenta muy bien Es una paleta muy básica Pero bueno, si os gustan los tonos rosados Tenéis la otra La Rose All Day Que también os la dejaré linkeada en la caja de información Es muy bonita Pero esa como ya la he usado en el canal Pues así probamos otra diferente Difumino todo con el pincel anterior Para que se funda en uno Y ahora tendríamos unos tonos shimmers Muy bonitos No sé cuál usar Pero creo que me voy a ir por este ¡Guau! ¡Qué dorado! ¡Qué bonito! Muy bonito Es que tú te haces un maquillaje Súper sencillo Con dos sombras básicas Le metes un brillo así en dorado Y es que cambia totalmente Muy bonito, ¿eh? Si sois de paletas básicas Esta no está ni tan mal, ¿eh? Encima es hipoalergénica Para ojos sensibles ¿Qué más se puede pedir? Ya que estamos aquí cerquita Voy a usar el delineador que tienen Que es un delineador resistente al agua Es negro Con la punta muy finita Y así pues le das quizás otro toque al maquillaje Me voy a hacer un delineado súper a ras de pestaña Muy negro Tiene la punta muy precisa Me gusta que también sea resistente al agua Que eso tiene su sentido Ya que son productos hipoalergénicos Ya que son productos para ojos sensibles Los ojos sensibles son más propensos a que lloren más Con lo cual pues es interesante que hagan esto resistente al agua Ahí ya dependerá pues si a ti te gusta más o menos Usar un delineador así tipo plumoncito Si eres principiante mucho mejor con gel O incluso con sombritas como me gusta hacerlo a mí Pero bueno Que si a ti te gusta usar así el plumoncito Pues este, genial Y encima como digo resistente al agua Vamos ahora con el rostro Para el rostro me enviaron esta base de maquillaje Yo la veo un poco oscura Es en el tono light medium No sé si me va a estar oscura la verdad De esta base de maquillaje Nos dice que está enriquecida Con manteca de murumuru Con mantequilla cupo azul Y con mantequilla tucuma del amazonas Va a ser una base muy cremosa Nos dice que es base y corrector a la vez Te ahorrarías el paso de ponerte un corrector Aunque yo creo que este a mí me va a estar muy oscuro Que deja un brillo natural y radiante Además su fórmula liviana y de larga duración Proporciona una cobertura edificable Para adaptarse a tus necesidades Ah pues me parece muy bien Es vegana y además no contiene gluten Como digo yo pienso que me va a estar oscura Uff Voy a parecer un conguito Esto también huele a veranito Me la voy a difuminar con esponja Uuuu Va a ser que no Guau La voy a intentar Es que me estoy viendo en el visor Jo que pena A ver que la puedo aclarar eh Pero bueno no pasa nada Lo importante de esta base Es que veamos su acabado No nos vamos a fijar tanto En que no es mi tono por favor Ya lo sé Ya lo estoy viendo Que no es mi tono Madre mía Intentaremos arreglarlo con el corrector Guau Es verdad que deja la piel muy radiante Mirad que radiante me ha dejado la piel El tono es un no eh Es verdad que ha unificado el tono de la piel Que la ha dejado muy radiante Pero es una pena que no sea mi tono En fin Vamos a ver si lo arreglamos con el corrector Vamos ahora con el corrector Este nos dice que también está enriquecido Con manteca de Murumuru Con manteca de Capuasi Con manteca de Tucuma Esto nos va a ayudar a que nuestra ojera Este mucho más hidratada Esta lo tenéis hasta en cuatro tonos disponibles La verdad que no veo por ningún lado El tono que me han enviado De verdad Lo he buscado hasta con la lupa Y no lo veo Este corrector tiene esponjita Que eso no me gusta tanto Pero también tiene para que te lo puedas aplicar Con el típico gloss Que eso sí que me gusta Seguramente al ser más clarito Que la base de maquillaje Me va a venir muy bien Con lo cual voy a intentar aclarar Uy es muy cremoso eh Muy cremoso También huele a verano Vale Este sí que es mi tono Bueno si luego lo encuentro Os lo dejo en la cajita de información Que tono es Porque es verdad que No he conseguido verlo Ay el corrector sí que me gusta eh Y sí que es mi tono No sé si es que es mi tono O que como La base me quedaba tan oscura Que también puede ser Vale el corrector me gusta mucho eh Es muy cremosito Me voy a dar unos toquecitos Con los dedos Por cierto siempre me preguntáis Que cuando llevo este anillo Y esta pulsera Ya sabéis que son Del cofre de Elizabeth Que además son Con bolitas intercambiables Por eso pues dependiendo De la ropa que lleve Pues me pongo un color u otro La verdad que me gusta un montón El corrector me ha gustado mucho 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 A ver que no digo que lo demás No me hubiese gustado Sino que no era mi tono Pero el corrector me ha gustado La aplicación Me ha gustado mucho La fórmula Del corrector La verdad También tengo para enseñaros Estos polvos Que son polvos Para sellar Son polvos glow Y lo que me ha llamado Mucho la atención Es que no son transparentes Ni son de un solo tono Son como multicolor La verdad que nunca había visto Unos polvos así Uy son como radiantes Pero si esto te lo pones en la cara Voy a coger una brocha Muy peluchosa Y a ver que pasa Huelen muy bien Es que tienen como Un olorcito a coco A ver si no te gusta El olor a coco No te van a gustar Estos productos Porque todos huelen Más o menos igual A mi me gusta mucho Como huelen A ver Estos polvos Es verdad que te quedan Muy radiantes Pero si tienes granitos Si tienes texturas Si tienes muchas líneas De expresión Te lo van a remarcar Muchísimo más No soy yo De estos polvos Que son así Tan brillantes Me gustan más Los que son mates Para sellar Estos que son así Tan brillantes No es lo mío Es verdad que te queda La piel muy brillantita Y muy mona Pero esto va a ser un no Vamos ahora Con el bronceador Todos estos productos Tienen la misma O parecida formulación Que es la manteca De murumuru De ahí yo creo Ese olor Tan característico A veranito Estos son polvos De sol mate Eso me gusta Así le quitamos Un poco de brillo A la piel Estos nos dicen Que son de monoi O sea que huele A monoi Ay huele bien Te viene con una brochita Y con espejito Si te gusta El olor de monoi Igual te puede gustar Vamos a ver Como funcionan Vale son Extremadamente Claritos Pero bueno Para una piel clarita O igual no es que sean Tan claritos Igual es que como la base Me ha quedado Tan oscura Igual no se nota tanto Igual tengo que probar Este bronceador Un día Que lleve Mi tono de base Porque de verdad Que hoy parece Que vengo Yo que sé Del Caribe Oye los polvitos De sol No están mal Y además Huelen muy bien Vamos a mi parte Favorita Que es el colorete Es más pequeño Que el bronceador Y también tiene espejito Y una brochita El colorete Se ve muy bonito Muy bonito Precioso Que bonito La verdad que Physicians Formula Hace productos Para el rostro Muy bonitos Este colorete Es ideal Preciosísimo Si leo bien Se llama Cooper Cabana Como digo Os lo dejaré todo Enlazadito En la caja de información Pero es un tono Como rojo tostado Que este realmente Te puede servir Aunque no te pongas Bronceador Son de esos coloretes Que puedes jugar con ellos Que bonito Precioso Me encanta Me encanta Me sigo viendo Muy caribeña Todavía Pero ya no me veo tanto Ya está todo Como un poco más Relacionado Vamos ahora Con este gel Es un gel Para las cejas Es el Butter Brazilian Brow Lift Vamos a ver Como tiene El cepillito Uuu Que chulo Mira que chulo Un cepillito Directamente Uy me gusta Me gusta Vale no tiene color Pues oye Me gusta Vamos a ver Si se mantienen Así fijas Y ya que estoy Aquí cerquita Vamos a probar La máscara de pestañas Me han enviado Dos máscaras de pestañas Una que es Transparente Estas máscaras Transparentes Le encantan A mi hija mayor Porque ella tiene pestañazas Y realmente no le hace falta Ponerse color Nos dice que es una máscara De pestañas 5 en 1 Y además nos dice Que tiene tratamiento Calmante Nutritiva Y fortificante Y que además contiene Vitamina E Oye pues está Muy bien Luego ponemos la negra Es como Muy espesa Vale yo realmente No noto absolutamente nada Con esta máscara De pestañas Es como si no me hubiese Puesto nada Con él es como si No llevara nada Llevara nada Pero entiendo Que la gente Que tiene las pestañas Ya de por si Bonitas Largas Negras Pues que simplemente Peinándoselas Con un gel Transparente Porque le quedan Genial Para mi es un poco Inservible La verdad Tú eres de las que les gusta Ir súper natural Pues oye Ya sabes que Physicians Formula Tiene esta máscara No lo he dicho Se llama la Diamond Máscara Para esos días Que quieres ir Súper natural Luego tengo Esta de aquí Que es la Lash Illusion Esta ya sí que es Negra Con el cepillito De pelo Eso me gusta Vale las peina bien Las deja largas No extremadamente Con volumen Y tampoco veo Que las dice Mucho Por no decir nada Pero sí que es verdad Que le da ese efecto De lifting Y me gusta Porque no apelmaza La idea dependerá De lo que tú busques En una máscara De pestañas Yo en verdad Busco siempre Volumen Porque tengo las pestañas Como muy finitas Al igual que mi pelo Entonces yo busco Más volumen Que longitud Las máscaras de pestañas Ya sabéis que es un poco A gusto de consumidor Y si encima Esta máscara Pues va a ser especial Para personas Que tienen ojos sensibles Y que no pueden usar Según qué máscara De pestañas Tienes esta que sabes Que no te va a irritar Los ojos Por esa parte Estupendo Y vamos ahora A los labios Para los labios Tengo para probar Estos tres labiales Esto es simplemente Un gloss Luego tengo estos tres De aquí Que son de la misma gama Es de la gama Diamond Lash Y creo que me voy a poner Este de aquí Que es el Rose Quartz Tienen mucha pigmentación Si no me perfilo Los labios De verdad que no me sé Maquillar los labios Parecería una chorrada Pero necesito perfilarme Los labios Vamos a dejar que seque A ver cómo secan Si son o no son fijos Si son mates o no Que se me olvidaba El iluminador Como me veo la piel Realmente Con estos polvos Tan replantecientes Se me había olvidado Por completo El iluminador Así que vamos a probar El iluminador Como no Es de la misma línea La línea Butter Es pequeñito Al igual que el colorete Ah y este viene En rosquita Lo veo quizás Demasiado dorado No hay miedo Aquí hemos venido A probar la marca Y lo probamos Al completo Wow Para mi gusto Demasiado dorado Con trocitos De purpurina No soy muy delicada A la hora de ponerme Un iluminador Pero no me gusta Que tenga trozos De purpurina Vale Es bonito Pero tiene trozos De purpurina Este iluminador Quizás Para una noche Por la noche Todos los gatos son pardos Vale Pero tiene trozos De purpurina Uff Pero muchos trozos De purpurina Bueno Pues este sería El maquillaje Probando todos estos Productos de Physicians Formula Productos enfocados A las pieles Más sensibles Os lo enseño todo A la luz natural Vuelvo y os digo Con que me quedo De todo lo que he probado hoy Aquí estoy A la luz natural En la habitación De mi hija Este es el resultado Del maquillaje Sin luz artificial La verdad que así A la luz natural No se ve tanto El contraste Dejadme en los comentarios Que opináis vosotros Si parece que vengo Del caribe o no Volvemos al estudio Y os digo Mis conclusiones finales Aquí estoy de vuelta Otra vez Así en conjunto No me ha desagradado tanto Es verdad que De todo lo que he probado Me quedaría Con el colorete Me ha parecido Muy bonito El bronceador Lo tengo que probar Con otra base Que no sea tan oscura Porque es verdad Que me ha quedado Todo el conjunto Muy bien Pero no sé Si es demasiado claro Si no se nota tanto Aunque bueno Casi casi Que mejor Los polvos No me han gustado No me gusta Que me quede la piel Tan extremadamente Glow A mi me gusta Que me quede glow Pero un glow Más natural No quizá tan artificial El iluminador Pues lo que he dicho Dependerá Pues como te gusten a ti Así a simple vista No se nota mucho La purpurina Pero si te acercas Si que se ven ahí Los puntitos de purpurina Entonces no me gusta tanto El corrector Me ha gustado Mucho Mucho Me ha dejado la ojera Muy hidratada No se ha metido En mis líneas de expresión No me ha remarcado Más las líneas de expresión Así que El corrector Para mi es un sí La base No es de mi color Entonces al no ser de mi color Pues no puedo ser tan objetiva Quizá si fuese de mi color Pues podría ser un poco más objetiva Pero como no lo es Es verdad que ha cubierto bien No me ha remarcado de más mis arrugas Pero No es mi tono Entonces pues no puedo ser objetiva Sinceramente No es una mala base Porque ha cubierto imperfecciones Me ha dejado la piel Muy natural Radiante Supongo que si fuese mi tono Pues me hubiese gustado más La verdad La máscara de pestañas Pues es una máscara de pestañas Normal y corriente No me las veo rizadas No me las veo con volumen Me las veo un poquito más largas Pero es una máscara Bastante normalita Si tus ojos son sensibles Y no puedes usar ninguna máscara de pestañas Tampoco pierdes nada Por probar esta A ver que tal te funciona El eyeliner me ha gustado Pero ya dependerá Si te gusta hacerte el eyeliner Con un plumoncito Yo soy más De gel eyeliner O de sombrita Pero bueno Que lo sepáis Que tenéis este Que es resistente al agua Y que es para ojos sensibles El labial cuando seca Queda mate Luego os digo Si transfiere o no transfiere Al final como siempre Ah bueno Y lo de las cejas Me ha gustado un montón Esto si que me ha gustado un montón Porque mirad Me las ha dejado súper peinadas Están ya secas Y no se han agachado Cosa que me congratula Así que este gel para cejas Súper recomendado Como os he dicho antes Os dejaré estos productos Enlazados en la cajita De información Pero bueno Los podéis encontrar en Primor En Maquillalia Y en Druni Si no me equivoco Y ahora es tu turno Deja aquí en comentarios Que te ha parecido este maquillaje Si tú ya conocías esta marca Y si sabías que esta marca Estaba enfocada en pieles sensibles Si te ha gustado este vídeo Si te ha parecido entretenido Si crees que has podido aprender algo nuevo Regálame tu like Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mi me ayuda un montón Y si aún no estás suscrito Que a qué esperas para suscribirte Venga Suscríbete aquí En el botoncito De aquí abajo Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Miércoles, viernes y domingos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Olé Es fijo Pero fijísimo Pues ni tan mal